Jaja, venimos con otro flow, ya tu sabes A este mundo me negué, con grito yo me frisé Dalila no estoy en usted, así que ruede durísimo No pertenezco a mi mismo, voy a que suce mi dueño Y mientras más Dalila rechazo, a mi me cruce el cabello No pertenezco a mi mismo, voy a que suce mi dueño Y mientras más Dalila rechazo, a mi me crece el cabello A mi me crece el cabello, a mi me crece el cabello Mientras más Dalila rechazo, a mi me crece el cabello A mi me crece el cabello, a mi me crece el cabello Mientras más Dalila rechazo Me negué a mi mismo, crucificado juntamente con Cristo Me saco del abismo, soy un hombre nuevo ahora si yo vivo Y él es quien me da la fuerza, para yo poder vencer Y mientras más yo te rechazo, a mi cabello me va a crecer El diablo se propuso un plan, y era de hacerme caer Me envió su Dalila, era una hermosa mujer El lindo su parecer, hermoso tono de piel Usa cartera cartiel, iPhone X y no un cargadel Se presentó como Estel, me dijo que estaba ungida Que Demoni estaba bien, y que estaba super bendecida Y yo por dentro de mí, pensando todo esto es mentira Y mi papá en el secreto me dijo, corre Sansón, que ese es Dalila Y no pertenezco a mí mismo, voy a Jesús ser mi dueño Y mientras más Dalila rechazo, a mi me crece el cabello Y a mi me crece el cabello, a mi me crece el cabello Mientras más Dalila rechazo, a mi me crece el cabello Creo en mi generación que viene llena de opción Que vencerá su pasión pa' que Cristo reina en su corazón Creo en mi generación que viene llena de opción Que vencerá su pasión pa' que Cristo reina en su corazón Dalila yo no soy Sansón, te vas directo a la Frienzón Yo no voy a perder mi bendición por ir detrás, atrás de tu tentación Tú lo que traes maldición, conozco toda tu intención Mantengo ayuno y oración para vencer toda esta estación Y sigando con Jesús no voy a pecar De esa labia tuya no me voy a llevar Sea usted Dalila o la de Potifar La ropa en la mano yo le voy a dejar No pertenezco a mí mismo, Jesús es mi dueño Dalila rechazo, me crece el cabello No pertenezco a mí mismo, Jesús es mi dueño Dalila rechazo, me crece el cabello No pertenezco a mí mismo, voy a Jesús es mi dueño Y mientras más Dalila rechazo, a mí me crece el cabello No pertenezco a mí mismo, voy a Jesús es mi dueño Y mientras más Dalila rechazo, a mí me crece el cabello A mí me crece el cabello, a mí me crece el cabello Mientras más Dalila rechazo, a mí me crece el cabello A mí me crece el cabello, a mí me crece el cabello Mientras más Dalila rechazo Ya tú sabes quién es Es quien es mío, sí, bro Young, dile que me apunte esta Ha ha ¡Shit, yo no pertenezco a mí mismo! Gracias por ver el video.